¿Qué es eso no puede decir? No puedo perdonar después de que me engañaste ¿Con ella? ¿Chica le perdona? Con ella, con ella te engañé, con ella Toda la vida me engañas Toda la vida estaba dando como venadito, caramba Yo me enamoro rápido ¿Con la vecina? Con la vecina, con la chicharonera Cualquier cosa agarra Esta es una primicia, señores Primicia El éxito que va sonando Aquí en Bolivia Chile, Brasil, Argentina Colombia Y todo el Perú Volver Volver contigo jamás Así se llama esta canción Sí, reclámalo Pídalo así En Radio Expansión ¿Dónde está la gente de Radio Expansión? Vamos a ir Siempre originales Pura Purito Sanía La voz más arriba te suene Los besos arriba te suene La voz más arriba te suene Arriba la manito Porque somos Pura Purita O se ría Pura Purita O se ría Sí, señor Y lo gana lo va yo ¿Se lo sabe el sí o no? ¿Se lo sabe el sí o no? Estoy arrepentido Esperándome de él No, yo te fallé No te perdonaré Yo te pedí No conozco mis amores Se lo sabe Sin ti ya no me siento Ahora quiero hasta morir Si te lo voy Ya es muy tarde No se vive Ya no vamos a pensar Y lo gana para ver ¿Cuándo, cuándo se lo sabe el sí o no? Volver yo contigo Me hizo tan horror Estoy resentida De tu amor ¿Cómo dice? Cuando más me aguanta Me cienciola ¡Ya hora! No me sufre Me llora Por ser pensionero ¡Y la mano se arriba, Bolivia! ¡Dónde esté! ¡Así! ¡Despreciaste, mi amor sincero! ¿Qué más? ¡Te fuiste con ella! ¡Ella la de más de ti! ¡Como si la diera tanto! ¡Qué más lo toco de tú! Pero no me hiciera como el mío jamás Y ahora ¿Qué más lo que quieres de mí? Solo lo nuestro se acabó ¡Y punto! No más explicaciones Sé feliz Con ella La palma hacia arriba ¡Qué suene! La palma hacia arriba ¡Qué suene! La palma hacia arriba ¡Qué suene! ¡Qué suene! Reconozco ¿Qué cosa? Reconozco que te falle No quiero perderte ¿Sí no? Pero tampoco quiero obligarte Que estés a mi lado Estoy arrepentido Esperándome en el dos Yo te fallé Yo te metí Me conozco mis errores Sin ti ya no es vida Prefiero hasta morir Sin tu amor No sé vivir Ya no vamos a pensar Volver yo contigo Eso jamás Estoy arrepentida De tu amor Cuanto más te amas Tienes gloria Ahora son de mi gloria Por ser el traicionero Y la mano arriba Manos arriba a todos Los brazos arriba a todos Las manos arriba a todos Arriba la mano a todos Así 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 mi amor Toda la gente de la comisión De organización Arriba tu alquiri Volver yo contigo Eso jamás ¿Cómo dices? Estoy arrepentida De tu amor Otra vez Otra vez Cuando más te amas Me llora Chicas, chicas Ahora son de mi gloria Por ser el traicionero Ese pasito Un, dos Ese pasito Un, dos, tres Ese pasito Un, dos Júbete Así 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 ¿Cómo se va a ir Paragén? Paragén Una baldecita Por aquí Por aquí Una baldecita Por allá Por allá Una baldecita Por aquí Que arriba Que arriba Eso ¿Y dónde está La cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está La cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está La cerveza? Arriba Arriba Eso Solteras Arriba Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba Arriba Eso ¿Todavía hay solteras? ¿Sí o no? Ahí hay Ahí está La cerveza Solterita Vaya Donde vaya Siembra Las solteras ¿Sí o no, chicas? Eso Sí Sa 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 Va Sa 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 Amor ¿Cómo está cómo está ¿Cómo está eso es? Eso Sí Así Hombre, de verdad ¿Ahí hay dos? Ahí hay A ver, por lo menos Salud, salud Tres, ahí está Bueno, salud Buenas, salud Buenas, salud Buenas, salud Buenas, salud No puedo más No puedo más No puedo más con ese dolor Cuánto lo siento, cariño Yo que pensé a mangas al final Me equivoqué Pero hoy Me equivoqué Se acabó No Se acabó No, cariño mío Maldita ¿Qué más? Bruja ¿Qué más? Borracha ¿Qué más? Traicionera ¿Qué más? Todo eso Así son las varones, chicas Así Y esa canción Todo Todo se acabó, Alex Eso es mentira Seguimos siendo Seguimos siendo Pues salía Mi amor Esa huequecita Y esa huequecita Y esa huequecita Todora Púbete Una huequecita Huequecita Así 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 Una huequecita Huequecita Ahí 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 La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Así 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 Esa huequecita Huequecita Ahí 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 ¿Lo cantamos? ¿Lo cantamos? ¿Lo cantamos? ¿Lo cantamos? ¿Lo cantamos? ¿Por qué mi corazón? ¿Qué? ¿Lo cantamos? ¿Por qué mi corazón? ¿Y si has quedado? ¿Cómo se lo saben? ¿Y lo juré? ¿Y qué pasó? ¿Cantamos? ¿Cómo dice? Tú has calado ¿Dónde estás? ¿El gusto más alegre ¿Dónde estás? ¿Cantamos? ¿Perdón? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a arrepentir De todos mis errores ¡Señora! No volveré A no encontrar ¿Cómo dice? Perdóname Tan amor Por ti ¡Pero te eres un grito, un grito! ¡Ay, ay, ay! Al comienzo ¡Qué cosa, cariño mía! ¡Todo! ¡Todo era color de rosa! ¿Y ahora? Yo que pensé amarte hasta el final Me equivoqué Pero hoy Se acabó ¡Y la palma! ¡La palma es arriba que suene! ¡Los brazos arriba que suene! ¡La palma es arriba que suene! ¡Arriba la marita! ¡Suéltame la bajita! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo abajo! ¡Hasta abajo abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos a cantar! ¡Ahora sí cantamos! ¿Cómo dice? ¡Ya no necesitas ¡Cántale! ¡Yo ya no te quedé! ¡¿Cómo dice? ¡Porque mi corazón te suene! ¡Ya ahora! ¡Y yo jure amarte! ¡Y qué pasa! ¡Amarte hasta el fin! ¡Eso es mentira! ¡Tú lo has matado! ¡Ahora sí lo has matado! ¡Cuántos, cuántos se lo saben! ¡Dice Bolivia! ¡Perdóname, mi amor! ¡Estoy arrepentida! ¡De todos mis errores! ¡Ya ahora! ¡No volveré a llamar a con su alma! ¡¿Cómo dice? ¡Perdóname! ¡Tan no volveré a con su alma! ¡Arriba la mano! ¡Los brazos arriba! ¡Todos! ¡Los brazos arriba! ¡Todos! ¡Los brazos arriba! ¡Todos! ¡Arriba la marita! ¡Qué tal sabor! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Conguiri! ¡Perdóname, mi amor! ¡Estoy arrepentida! ¡De todos mis errores! ¡Dice! ¡No volveré a llamar a con su alma! ¡Ya ahora sí! ¡Perdóname! ¡Tan no la oportunidad! ¡No volveré a llamar a con su alma! 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 Esa bandecita AP Producciones Vamos ahí Somos Pura Purita Gozadilla Gozadilla Para tu corazóncito Ahí está Para la empresa minera Colquiri Arriba Y la palma Arriba Y los brazos Arriba Y la palma Arriba Eso sí Pura purita Gozadilla Pura purita Gozadilla Para que bailes Para que gozones Muertes, muertes Así Yo sí ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente más alegre? La gente chivera Que levante la mano del grupo más alegre A ver Seguimos bailando Seguimos gozando Compartiendo esa bonita noche Salud buena cervecita señores Salud Amante en tu vida Para los amores prohibidos Somos Pura purita Gozadilla 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 Hombre castrado había sido entonces, ¿qué fui yo para ti? Hombre castrado había sido entonces, ¿qué fui yo para ti? Amante de tu vida ¡Tira manos arriba, mi gente! ¡Viva! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Qué triste es saber que eres amor prohibido! Ahora dime corazón, ¿cómo te olvido si no doy mi amor y el de verdad? ¡Las palmas arriba te suelen! ¡Los brazos arriba te suelen! ¡Las palmas arriba te suelen! ¡Arriba la mano y dos! No sé cuándo ¿Qué puse? No sé cómo Pero me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti ¡Como, como dice! ¡Fuerte! Sé que no, no soy yo para ti Entiende, amorcito mío ¡Fuerte! 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 Fue allí ¡Fuerte! ¡Fuerte! Hombre casado, había sido entonces que fui yo para amarte en tu vida ¿Dónde? 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 ¿Y las palmas? ¡Arriba! Arriba y los brazos, arriba, y las palmas, arriba, sí señor, arriba los bracitos, Javier Jara, arriba, Lino Querú, Beto Romani, solteros, arriba, solteros, arriba, solteros, arriba, todavía hay solteros Pero ya no hay solteros, ya no hay solteros Eso sí, pura puridad, osadía, pura puridad, osadía, para quemar la espada que no se jode, jode, así Y ahí está, estamos mucho más alegres por este lado, saludos a la cerveza, para el gran sol Salud con la cerveza señores, arriba la cereza, muchas gracias a la comisión de organización Beto Romani, ¿dónde está Beto? Salud con la cerveza Gregorio Romani, ¿dónde está Gregorio? Para Cosme Gutiérrez, Silvano Cartagena, Juan Carlos Blanco, Robert Albino, Hilarion Cuba, gracias Gracias Ahora, contacteamos con la cerveza en la cerveza